Tú serás el imaginante Ay pobre amor, que amargo es tu vida Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Y esta es la cumbia, hecha en tonica Go, go, go Ay pobre amor, que amargo es tu vida Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Báilale chamacos Ay pobre amor, que amargo es tu vida Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer La electrocumbia Hecha en Toluca Toluca Cumbia Cumbia Conocí la niña de mis sueños Eres muy bonita, eres colegiala Ella me provoca, con su caminar Con su corta falda, y su llucita Y me enamoré, de su linda cara Y me conquistó, el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa que ella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor No me importa que ella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Y este es el estilo y el sabor Y una vez más, Pablo Luna Y una vez más, Pablo Luna Y el saludo va para Tony Nostelo Gózalo, gózalo, póngale sabor Música Luis Ángel Cinto, en la Unión Americana Oye, nada más que fundión Música Música Edgar Magus, desde Virginia Y si quieres Cumbia Música Y si quieres Cumbia Y si quieres Cumbia Música Música Y este es el estilo y el sabor Música Y regresamos una vez más Con Melvin Sevilla El Terco Hasta Bruxa y Nueva York Música 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 Para que lo estrenen Arturo Ortiz Y las estrenen Arturo Ortiz Y las estrenen Arturo Ortiz Música 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 Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Carlos Ortiz El difamado Sol Rack En la ciudad de Nueva York Música 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 Para que la goce Iván y Yaritza Bruno Allá en New York Oye nada más Y nuevamente Y nuevamente Rack Y nuevamente VOLV ¡Relaman y Yaritza Paul! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no esperaba este amor Pero le agradezco Aquel día que te puse en mí Encontré paz Tanta sed para ti y ser tu motivo Para que seas muy feliz, que estemos unidos Siento algo tan especial como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa y mi mundo iluminas Tuvo transformas de mi vida y tu me notizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mi, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, estás pa' sin volar Y ahora que estás junto a mi, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Y para producciones Correcaminos Estos días amor, yo vivo un día Y para sonidos Jambore de Hubo Actual Yo no esperaba este amor, pero le agradezco Aquel día que te puse en mí, encontré paz Tanta sed para ti y ser tu motivo Para que seas muy feliz, que estemos unidos Siento algo tan especial como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa y mi mundo iluminas Tuvo transformas de mi vida y tu me notizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mi, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, estás pa' sin volar Y ahora que estás junto a mi, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Mi amor Y ahora que estás junto a mi, veremos cada amanecer Cu stem, mamá, para que seas unidos Si se v cientiz, vas a sentir tu ayuda Voy a comprarmeo Y ahora que estás junto a mi, voy a comprarme Y lo sé pacto Lo sé pacto Y ahora que estás junto a mi Y este es el estilo y el sabor Y la potencia Del grupo Y vamos a bailar y vamos a gozar Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar Hoy nada más que Y llorar 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 F pour Llorar Llorar Avr La herida Llorar Llorar Flavor Llorar Yrecord Llorar Llorar Jor Mar Llorar Voy a confesar, decir la verdad, no te he podido olvidar Y el tiempo está, marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Fuerza para recordar Si cierras quizás, te podría olvidar Te voy a llorar, un año quizás, y luego te vuelvo a recordar Un siglo después, te voy a querer, y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión, y elijo quererte corazón Te voy a querer, como un día puré, no importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Y decirlo es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar ¡Suscríbete! 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 Báilete el chamaco, báilete el chamaco Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor que dolore mi corazón Por esa decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y es la cumbia, hecha en todo cachamato Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor que dolore mi corazón Por esa decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Buses, el imaginante va electrocombia, te echan to' lucas, to' lucas No, no, no. Y ya está aquí, la sensación de la cumbia, el tropical, yeah, para que no te olvides, yeah. Y ya está aquí, la sensación de la cumbia, el tropical, yeah, para que no te olvides, yeah. Ella no quiere un hombre detallista, que le dé regalos ni rosas, no quiere ni besos ni caricias, solo quiere escenas lujosas. Y ha perdido la razón, solo quiere rumba y alcohol, mujer dame tu corazón esta vez. Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel, mujer porque me quieres, no puedes ver, que sufriendo me tienes, yo te entregué mi corazón. Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel, mujer porque me quieres, no puedes ver, que sufriendo me tienes y ahora tú te vas con él. Y ahora ven y dime que me quieres, no puedes ver, que sufriendo me tienes y ahora tú te vas con él. Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel, mujer porque me quieres, no puedes ver, que sufriendo me tienes y yo te entregué mi corazón. Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel, mujer porque me quieres, no puedes ver. Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel, mujer porque me quieres, no puedes ver, que sufriendo me tienes y ahora tú te vas con él. Y esto es para el flaco Smoky, conmigo callejero 23. Y esto es para el flaco Smoky, conmigo callejero 23. Y esto sí es sabor, churritos cumbia. Y así lo baila, el famosísimo silencio. Yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno. Estoy por ti como en las nubes, tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides, porque sin mí me perderías. Por un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, corazón, toda la vida para este amor. Para este amor, para este amor. A la luz, es un amor. Dos en uno, como en las nubes, serumias, segues, vacunias, cerro. Y ese rolas, hasta Los Ángeles, California. Y todos los imparables, ¡Julios Cumbia! Échale, 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 échale sabor. Y para el sonido galáctico, y su pequeño, Rodrigo No se duda, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Una vez más, el regreso del indecisible Junior Ramírez Y su plaquita Nelly, el Tottenham New Jersey Venga, te ha sido la vida Y no me acaba de matar Jamás me olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Su voz al batarán Pero hechique sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el odio se llevó lo que más quiero La vida en el altar Que no puedo jodan Quiero sacar de mi memoria El beso Que no le di Échale indestructible Juve Ríos Que venga el sentimiento y el sabor Ahora con el grupo Guintana Oye nada más que excepción Escúchalo con mucho sentimiento Mi niña hermosa Nelly De tu amor El indestructible Junior Ramírez En zona de New Jersey Que me ha pasado la vida Y no me acaba de matar Jamás me olvido ese día 15 de noviembre A las 12 del día La vida en el altar Precisamente cuando el Padre Que nos unió mi mundo Colasó al momento Su boda iba a parar Pero elegir que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar La vida en el altar Una diadema en su cadenza Ya que el odio se llevó Lo que más quiero La vida en el altar Quiero sacar de mi memoria El beso Que no le di Para el mero mero del sabor El indestructible Juárez En Baltimore Maryland Échale sabor Póngale sabor Una vez más Que suene la organización más chingona Los indestructibles del sabor De los famosos indestructibles Tony Rios Hasta Baltimore Maryland Con el grupo Quintana Gruta Quintana Gruta Quintana Se me chispo el tío Todo el mundo va a llegar Que la c*** acaba de llegar Ahí viene el paso del chavito Mis pelos Fíjense como hay en el paso del chavito Vamos con el paso del chavito Mi gocho Como hay en el paso del chavito No hay en el paso del chavito No hay en el paso del chavito Es lo que me estoy teniendo Tocen, tocenme la cumbia y el día que me he vestido Tocen, tocenme la cumbia y el día que me he vestido Esto decía un cantador que así moría Esto decía un cantador que así moría Tocen la cumbia, con la palma que está Tocen la cumbia, con la palma que está Mírame bien, mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Fíjese como el trepazo de Chavito Y ese chispopo Odia Me viene el balzo del Chavito Viene el paso del chavito Viene, 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 vamos a bailar Para cómo vas la bandera, cuantía amera son piquera, cuantía amera son piquera Y en la bailar, ni en la cosa, ni en la pisa se destroza Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ay!це en el paso del chavito mis velos Fíjese como hay tres pasos del chavito Vamos con el paso del chavito ¡Mi bollo! There I There I I ủ It Bj Isso Listo Bad 腳 Fíjese como hay tres pasos del chavito Fíjese como hay tres pasos del chavito Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero, yo espero No te doy otra Chévere, qué chévere, qué chévere ¡Gracias! 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 ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no ya no brillan Pues no estás aquí Me cuesta sentar amor Que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas Aunque tanto atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí ¡Suscríbete al canal! La nueva orquesta soltera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Un pelo teo que me dañe Me dañe Y este es el estilo y el sabor Y una vez más, el Bad Boy, desde Queens Y todos los padrinos de la cumbia, México y USA Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor, no es difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa a quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No, no, no No te apartes de mí Este es el estilo y el sabor para Bad Boy Lady Soliguerra y Danielito Mix Con el grupo Y el sabor 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 Pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas Tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no, no, no Todo amor Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh no, no, no No te apartes de mí Oh no, no, no Y que suene Bad Boy Con el grupo Y que suene Bad Boy Y el sabor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!